A veces el carisma de una persona es de tal índole que se sienta, atravesando nuestras defensas, nuestros prejuicios y nuestras necesarias inhibiciones, y se adentra directamente en nuestras centrales, criterio o edificio. Definición. Especial capacidad de algunas personas para atraer o pasión, con el gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad. Etimología. De latino está el río carisma, y este es el riego carisma, derivado de agradar, hacer favor, antivalor, vulgaridad. Cuando alguien o algo se tiende a deputar, es porque sus características, comportamientos, aspectos, entre otras cuestiones, me dicen que es un digno representante del vulgo. Tal como se denomina al común de la gente popular, es el uso más corriente que se le da al término, teniendo en cuenta lo mencionado, es para referir aquello que es un propio de las personas cultas, o que cuentan con una buena educación. Abuso del valor. Envídeo es el primer concepto que viene a la mente cuando se estudia el comportamiento de los individuos que caen del carisma. Suelen ver al líder común se preparado sin talento suficiente para ejercer ese papel, que el resto de los integrantes del grupo le han asignado tan injustamente. El sentimiento lo viven de una manera muy furtosa, ya que no consiguen dejar de pensar en que ellos deberían recibir la atención de los demás en su trono les ha sido arrebatado. En el Nuevo Testamento se habla del carisma, pero en el sentido estricto que hoy se utiliza la Iglesia Católica. En general decida los dones de Dios y Jesucristo, al Espíritu Santo y a la Divina Grata. Según los teólogos católicos de los carismas, son consignos para ser fieles de la comunidad. El Concilio Vaticano II, según el teólogo Michael Schmaus, el carisma al ordenarse a la realización de la vida eclesiástica, es propio tanto de seclegares como de clérigos. Sin el carisma, la Iglesia habría de anjizarse en una actividad meramente burocrática, pero el carisma no es un privilegio exclusivo ni de los eclesiásticos ni de los clérigos. Si uno de los dos estados lo pretendiera para sí solo, eso constituiría una expresión del Espíritu Santo que obra en la Iglesia entera. Recursores 1. Adolf Hitler 2. Mahatma Gandhi 3. Nelson Rony Lala 4. Martin Luther King Características Felicidad Seguridad Convicción Y Empatía Seguridad Sean tranquilos o rebeldes, muestran una gran pasión que genera emociones poderosas en quienes los rodean, hacen que la gente sienta feliz y inicia sus causas. 2. Seguridad Su autoestima y seguridad muestran fuerte que en sus habilidades, en sus conocimientos y en su valor, también están conscientes de la línea entre autoestima y ser egocéntrico y por ello nunca ignoran a las personas de su alrededor. 3. Convicción Convicción Su convicción y acciones consistentes hacen que los demás lo sigan y, por supuesto, estos dedicados seguidores incrementan la energía que emana de estos líderes. 4. Empatía Instintiva Instintiva y genuinamente se pone atención con sus ojos, orejas y alma, olvidándose de ellos mismos. Se hacen reír, se hacen sentir escuchado, fascinado, a salvo o interesante. 5. Classificación La construcción de la vida consagra como un carisma para la iglesia, el carisma específico de cada instituto o congregación religiosa. Tipos 1. Carisma de posición 2. Carisma por actuación 3. Carisma de liderazgo 4. Carisma espiritual Tipos 1. Carisma de posición Este tipo de carisma sería como el de un rey o reina, un presidente de un país o alguien que, por su posición en la sociedad, logra que la gente se sienta atraída hacia él o ella. Son mostrados a la sociedad solo en determinados momentos, evitando así que se vean actitudes que les hagan perder carisma. Tipos 2. Carisma por actuación 4. Carisma espiritual Este es un tipo de carisma que, muy comúnmente, se aplica para tener alguno de los tipos anteriores. Son personas que transmiten su proyección espiritual hacia otras personas. Tipos 5. Ventajas Ante un cambio de liderazgo genera menos conflictos que otros tipos de liderazgo. Genera mucha más motivación en los trabajadores. Como la motivación es mayor, el rendimiento empresarial también tiende a hacerlo. El clima laboral mejora. Una al grupo alrededor de él. Los éxitos son compartidos. Tipos 6. Desventajas Sus errores suelen ser perdonados. Sus logros pueden ser excesivamente alabados. Puede llegar a anular a las personas. Puede llegar a crear dependencia. El líder tiene mucho peso en el equipo. 7. Elementos 7. Presencia, poder, benevolencia. El carisma es una conducta que lleva asociada a un determinado lenguaje corporal. Ambos conductan el lenguaje corporal. No solo dependen de elementos conscientes, sino también de elementos de nuestro subconsciente. 8. Aplicaciones 9. Monta una actitud positiva. Muestra carisma a través de tu lenguaje corporal. Haz que la gente se siente especial. 10. Ejemplo 10. El carisma de la princesa Diana que convoca a las personas. La personalidad de Hugo Chávez que logra la dominación. El poder de convocatoria de algún equipo de fútbol basado en el carisma de alguno de sus equipos. 11. La realidad es capaz de enfrentar cada prueba que se le ponga en frente por su carisma. Luis Gabriel Carrillo Navarro. La magia consta de un poco de ciencia, un poco de psicología y un poco de carisma. Omar Valdez. 12. La razón y secreto de nuestro éxito cariño. Mi carisma, por supuesto. 13. Reflexión 14. Durante la transmisión, canto con Luis María Chis y él mismo iban haciendo colectas, pero continuamente y a media canción tenían que interrumpir por el ruido debido a que la gente pintoreaba a Pedro. 14. Una anécdota muy hermosa fue cuando dentro de la larga fila que hacía la gente para la sintonación, se encontraba un niño de 12 años de edad. 15. Al llegar a este libro le preguntó, ¿para qué estás ahorrando este dinero? Le contesta el niño, pues es que quería comprar ropa y unos zapatos. 16. Pedro, ¿y dónde vives? A los pocos días Pedro le mandó una gran dotación de pantalones, camisas y varios diseños de zapatos. 16. En esta liga puedes encontrar un libro motivacional para reflexionar y poner en práctica el valor del carisma. 17. Conclusión 17. El valor del carisma es un valor de suma importancia, ya que trata de preocuparse por el bien de las demás personas que están a su alrededor, aparte de preocuparse por su propio bienestar, también se preocupan por el bienestar de las personas, querer hacerlo sentir bien consigo mismo. Eso es lo que hace el valor del carisma. 17. Y como iniciativa, termino, carisma. A veces el carisma de una persona es de tal índole que se infierta, atravesando nuestras defensas, nuestros prejuicios y nuestras necesarias divisiones y se adentra directamente a nuestras entrañas. 18. Voy. 19. Soy Ana